hola amigos de youtube como andan soy entre copias para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal bien amigos como siempre les digo muchas gracias por la buena onda por los mensajes una fucking locura como está yendo todo solamente me queda decirles gracias y agradecer no me cuesta nada gente como siempre metiendo un poquito de publicidad invitarlos a que suena mi pérez ya saben que estamos priorizando todas sus canciones de aquí pueden ver su distinto nivel de suscripciones tanto como reacción media reacción análisis lírico viernes locura alguna sección que haya visto en el canal y la quina para ustedes la pueden canjear desde aquí sin más que decir alguna si tiene alguna duda me lo consultan y lo vamos viendo mientras tanto gente continuamos a full con la sugerencia de los mecenas continuaré ahora con la sugerencia de nuestro querido omar o marcito querido ya sabes todo el aguante que siempre desde el principio del canal me gracias hermano vamos acá con una sugerencia que me dejaste para escuchar sobre esta gran banda llamada épica y veo que la canción se llama billón de matrix así que si les parece me voy callando y vamos directo al vídeo perfecto gente frenamos maximizamos la pantalla vamos ya colocando los auriculares y veamos que nos espera con épica billón de matrix y veamos que nos vemos en un próximo video en un próximo video en un próximo video en siguiente ¡Oh! 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 Como suena ese bajo también, eh. La guitarra, obviamente. El baterista, ¡Dios! Ah, esta parte. ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! 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 esto lo que es épica literal épica es épica qué tremendo qué tremendo este vídeo que tremenda esta versión en vivo a épica la hemos claramente escuchado pero en versión estudio lo que debió haber sido asistir a ese concierto no porque yo a ver yo lo estoy viendo desde acá de un vídeo no pero se siente esa energía que provocar que proclama el mismo grupo no la esencia misma y ya de por sí sobre todo no más allá de que bueno sonóricamente suena espectacular el baterista que controla todo definitivamente con esos tiempos los puentes musicales que vamos escuchando guitarra protagonismo del bajo sobre todo la voz de ella que es magnífica claramente es algo que también una banda de este calibre siempre al 99,9 por ciento me va a gustar me va a encantar definitivamente pero bueno es verdad que también la atmósfera musical me puede llegar a traer un poco al final fantasy en esos momentos dramáticos y sobre todo esos puentes para pasar de ese quilombo sonoro algo más celestial no que decís no lo espero que pase esto y este grupo siempre va a sorprender realmente un poco mucho talento sonóricamente y vocalmente perfecto realmente que gran canciones y gran banda realmente es la disfruta muchísimo nada más que es el gente quiero agradecer primordialmente a todos los mecenas por el aguante de siempre pero principalmente a nuestro querido mar por darnos esta joyita realmente un hermano llamar nada más que decir gente llevando fuerte abrazo recuerden suscribirse darle que se gustó y nos vemos en la próxima reacción chau chau Gracias.